Muy buenas a todos, hoy voy a hacer un tutorial o una guía de cómo pintar unas puertas de Modular Fantasy, son puertas que están preparadas para abrirse y cerrarse, como no tengo muy claro mi color van a quedar mejor y ya que tengo varias voy a aprovechar para hacerlo en varios colores más oscuros y más claros, probaremos con el gris antracita, un grafito y este que tengo por aquí de la Astronomical Grey de Citadel, así que bueno para el más claro he imprimado en gris, que ya sabéis de otros vídeos que el color de la resina es este tono así como crema y para nosotros los tonos un poquito más oscuros he imprimado en negro, lo mismo para las puertas en sí, las de madera y madera y hierro, las imprimado en negro y esta que será en hierro y le pondré algo de óxido y tal, en gris, luego también tengo un marcador que esté a la vez más adelante, un marcador de ropas caídas. Bueno, empezaremos y a ver qué tal va quedando. Bueno, he visto que, haciendo las pruebas de los arcos de las puertas, que el grafito este se parecía mucho el tono a la Astronomical Grey, así que preferí tirar para arriba y pintar, eliminar el otro que es más muy claro que se parecen, por uno un poquito más oscuro, he echado en granite, así que en eso estoy. Esto es fácil, es simplemente darle, por todo el arco, pintura a saco, sin pararse muy bien, tampoco hace falta que quede perfecto, eso sí que entre en todas las ranuras, en lo que son los recovecos de las rocas y tal, que entre en la pintura, porque si no, después a darle la tinta para hacer la sombra, va a verse raro, pero yo sí que da el negro debajo. Aparte de que, bueno, que a veces a darle la imprimación, pues no se nota mucho por ahí en este caso, me han quedado algunos trozos sin imprimar, así que, que eso, a darle con la pintura sin más ni más, sin excesivo cuidado, ya están prácticamente acabadas, y ahora seguimos. Bueno, pues ya están los tres arcos pintados en los tres tonos de gris, un poquito más oscuro, más claro y más claro. Ahora si quisierais acabarlo rápido y fácil, simplemente con sumergirlos en el Quickshade de Army Painter, ya quedaría el tema resuelto y es fácil, o sea, quedarían bien. Me he puesto a hacer el vídeo sin tener Quickshade, que no me queda. Así que lo que haré será, antes de hacer el, de darle la tinta para hacer, para hacer las sombras, y para darle también algún, algún poquito más de detalle, y que no quede tan, tan plano, ¿no?, el color, todo de un mismo gris, aunque luego le deis, le deis con el Quickshade o con cualquier tipo de tinta. Cambiar algún tono de alguna de las piedras o de las rocas. Simplemente con los mismos tonos de gris, pues en este caso, que es el gris medio, dar alguna con un poco de gris más oscuro y este gris más claro, o también, que suelo hacer bastante, un azul oscuro y un verde oscuro, que dan bien alguna roca con los tonos estos. Así que, vamos acá, vamos a ello, y en cuanto esté os enseño cómo queda. Bueno, pues ya tenemos los arcos de las, de las tres puertas con los diferentes tonos, como os decía, con tonos de gris, azulados, verdes, para que se vea un poco, un poco más heterogéneo el marco. Ahora, a darle tinta para dar un poquito más de profundidad. Empezaré por la más clara, dándole un poquito de Black Mood, y supongo que a las oscuras le daré una tinta negra que tengo por ahí, luego, luego lo miro a ver cuál queda mejor, y ya os lo enseño, a ver cómo va quedando. Para que veáis cómo queda, cómo se va haciendo el tema de las tintas, hago un poquito este lado de este, que se me ha quedado a mitad. Simplemente como a la pintura, le podéis dar bastante, bastante rápido por todo. El único cuidado de que se meta bien por las, igual que antes la pintura, que se meta bien por todos los recovecos, que precisamente esa va a ser la gracia. Ya te digo, esto es mucho más práctico con el, bueno, con el Quick Shade, que es el que utilizo yo, ¿no?, de Army Painter, pero que hay, hay más, al final lo sumerges y acabas, acabas antes que, que con el pincel. Y aparte que, que para hacer estas cosas resulta, resulta más barato. Porque aquí se desperdicia, se desperdicia bastante, porque para que quede bien, bueno, se va a gusto, yo muchas veces, cuando es miniatura, lo, le paso la, la tinta y luego ya la dejo secar directamente sin más y luego ya voy pintando encima. Pero en este caso, como tampoco voy a repintar encima, simplemente se hace así, y, ahora quitamos el exceso que ha quedado por la parte superior de las rocas o de las piedras. Sin demasiado cuidado tampoco, o sea, no falta vigilar mucho, es simplemente para que no quede todo tan oscuro, que solamente quede, quede oscuro el, pues eso, las juntas. Más o menos se puede ver ya el, el efecto que va, que va quedando. Por un lado, por el otro. Más o menos yo creo que se va viendo. Bueno, continuo con las otras, que le daré a la gris media, creo que igual lo doy con este, y al gris oscuro con una tinta, una tinta negra. Pues sigo con las otras. Bueno, pues ya están los tres arcos en gris, un gris más oscuro, más claro y más claro, y con el, con el lavado hecho. Ahora lo que nos queda, es hacer, dar unas luces, también con tres tonos de gris, un poquito más claro cada uno de, que el de antes, y hacerle, pues eso, el pincel seco y ya está. Voy a por ello y os enseño en cuanto esté hecho cómo queda. Bueno, pues ya están los pinceles secos hechos, el arco un poquito más oscuro, un pelín más claro, y el más claro. Ahora ya para acabarlo, le daré un poquito, le pondré un poco de, en alguna zona un poco de, de hierba de césped este electrostático, fue rabiario, para algún detalle por abajo y tal, y ya quedarían acabadas. Ya digo, una cosa bastante, sencilla y rapidita, que creo que funciona bien. Pues ahora le pongo con un poco de, de cola blanca, en algunas zonas, sobre todo ya digo la parte de abajo, como haciendo, aunque no sea musgo, pero haciendo un poco el efecto musgo, bueno, y hierbas por la parte baja del arco. A ver cómo quedan al final. Bueno, pues ya están, acabados los tres arcos, el efecto más o menos, es este, ya con el, con la hierba puesta, de una, el otro, y el último arco. Ahora iremos a por las, a por las puertas, son tres diferentes. Ahora os explico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!